Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus casas. Hoy vamos a trabajar en la clase de ciencias naturales y vamos a continuar con el objetivo de esta unidad que es comprender y conocer la importancia de los hábitos de vida saludable y de qué manera debemos cuidar nuestro cuerpo. Para ello comenzamos con la clase número uno, ¿se acuerdan? Cuando vimos los órganos de los sentidos. En esa clase nosotros aprendimos a identificar nuestros sentidos y relacionarlo con los órganos con los que trabajan. ¿Se acuerdan? La vista, ojos, nariz, olfato, boca o lengua, perdón, lengua, gusto, oídos, audición y tacto que sería nuestra piel, que a través de nuestra piel podemos percibir texturas, temperaturas, etc. Luego en la siguiente clase, ¿qué vimos? ¿Se acuerdan? Lo que vimos fue las medidas que debemos tener para cuidar estos órganos, es decir, para cuidar estas partes de nuestro cuerpo que nos permite a nosotros relacionarnos con el entorno que nos rodea y también conocer el mundo que nos rodea, ¿cierto? Luego en la siguiente clase, la clase número tres, ustedes trabajaron con un video. En aquel video conocimos a dos niños y las formas como ellos se alimentaban. Por una parte estaba Lalo que comía lo que él quería, ¿se acuerdan? Que decía que Lalo casi era envidiado por sus compañeros porque él contaba que comía completos, comía hamburguesas, postre, sin embargo, su amigo, su compañero, estaba aburrido porque la mamá solo le daba frutas, sus loncheras venían con frutas, verduras y jugos o agüitas de fruta. Lamentablemente, por la mala nutrición de Lalo, él comenzó a enfermarse ya que él no estaba recibiendo la alimentación adecuada para su cuerpo, es decir, no se estaba nutriendo, no estaba recibiendo los nutrientes, las vitaminas, que eso nos permite activar nuestro cuerpo, mantener una actividad física, estar concentrados para trabajar, para estudiar, para pensar, para crear. Además, nos permite, además de estar activos, nos permite defendernos de los virus, de los virus que están a nuestro alrededor. Y sobre todo ahora, ustedes saben, tenemos que alimentarnos bien porque anda un virus pesado que quiere hacer de las suyas. Y estaba, y estaba por otro lado, el amigo que se alimentaba con verdura, fruta, a veces carne, agua, se estaba nutriendo. Resulta que Lalo, un día, porque él siempre faltaba clases, un día dejó de ir a clases por harto tiempo y cuando supieron qué fue lo que le había pasado, resultó ser que él estaba muy enfermo porque se agarró un virus y como no tenía nutrición adecuada en su cuerpo, su cuerpo no tuvo las defensas suficientes para combatir ese virus y sanarse rápidamente. Así que él comenzó a enfermar y a sentirse mal. Por lo tanto, como ustedes verán, la alimentación saludable es muy importante para mantener nuestra actividad física, para pensar y para luchar con todos aquellos virus, bacterias que hay a nuestro alrededor y que gracias a la alimentación saludable, nuestro cuerpo genera defensas, guerreros fuertes que luchan contra cualquier agente desconocido que quiera hacerle daño a nuestro cuerpo. Dentro de la alimentación saludable tenemos, por ejemplo, las frutas como las manzanas, las peras, la uva, todo tipo de frutas. Y tenemos las verduras, ya chapayos, zanahorias, selga, chapayos italianos, todo eso les hace bien. Y de vez en cuando lácteos o carnes y beber agua, mucha agua. Y la comida chatarra, ya saben, chocolates, bebidas, papas fritas, galletas, fideos, mucho fideos, mucho arroz, mucha harina, mucho pan. Eso finalmente nos sacia, nos brinda ese gustoso rico que a uno le dan ganas de seguir comiendo, pero la verdad es que a nuestro cuerpo no les aporta nada. Así que, bueno, eso fue la clase número 3. Y en esta clase, en la clase de hoy, vamos a continuar conociendo medidas que protegen nuestro cuerpo. Y estas son higiene personal y actividad física. Cuando hablamos de higiene personal, estamos hablando de las medidas de limpieza, como por ejemplo, el lavarnos los dientes después de cada comida, o el bañarnos de forma diaria, lavarnos las manos, sobre todo ahora, de manera constante, con jabón, agüita, nos lavamos bien. ¿Y ustedes saben cómo era? ¿Sabían? Es así, después cómo era. Ya, así, después así, después así, después devolvemos, hasta espuma, ya, y después nos enjuagamos. Ahí quedamos limpios. Y eso, medidas de higiene personal. Y en cuanto a la actividad física, ejercicios. Y para ello, la tía Karina les ha preparado una actividad que yo creo que les va a gustar. Así que, vamos con el video de la tía Karina. Hola. Como en esta unidad estamos viendo el cuidado de nuestro cuerpo, mediante la alimentación saludable y el ejercicio físico, les voy a mostrar una clase de yoga para que todos ustedes mantengan su cuerpo y su mente sanos, sobre todo en estos tiempos que es tan importante. Recuerden tener a mano agua para hidratarnos, que tenemos que tener siempre agua para nuestro cuerpo. Les voy a enseñar esta canción de yoga para que comencemos a ejercitarnos y nuestro cuerpo y nuestra mente se mantengan sanos. Para comenzar, nos vamos a poner de pie en un lugar tranquilo de la casa. Que no haya música fuerte, que no haya nada que los distraiga. El yoga es un ejercicio que combina mente y cuerpo. Para eso tenemos que estar concentrados. Nos vamos a ubicar y vamos a hacer el saludo al sol. Eso es lo más importante que tenemos que aprender porque lo vamos a usar en todas las clases de yoga. Ahora vamos a escuchar la canción y yo se los voy a mostrar los ejercicios para que después ustedes lo hagan en sus casas. ¡Vamos! ¡Tres, dos! Saludo al sol, saludo a la tierra. Me agacho como rana que se mete al agua. ¡Glug, glug, 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 glum! Y viene una serpiente Amiga de un perro que se rasca la pulga. Aunque no la veo Y salta el conejo que es amigo de la rana Y saludo a la tierra. Le digo adiós al sol Y voy a mi corazón Y ahora más rápido Saludo al sol, saludo a la tierra Me agacho como rana que se mete al agua Y viene una serpiente Amiga de un perro que se rasca la pulga Aunque no la veo y salta el conejo Que es amigo de la rana Y saluda a la tierra Le digo adiós al sol Y voy a mi corazón ¿Les gustó? Espero que sí Ustedes lo ven, lo repiten varias veces Y después lo hacemos todos juntos desde las casas ¿Ya? ¿Les parece? Recuerden mantener el cuerpo en movimiento Y alimentación saludable ¡Nos vemos! ¿Les gustó el video? Saludo al sol Gracias tía Karina por el video que nos acaba de mandar Ahora entonces ustedes niños en sus casas Van a poner en práctica lo que han aprendido en estas clases Y lo que la tía Karina les acaba de decir Actividad física Alimentación saludable Higiene personal Y cuidado de los órganos de nuestros sentidos ¿Ya? Ahora ustedes van a trabajar en unas páginas del libro Donde ahí aparece una actividad Que tienen que hacer una rutina de ejercicios Y quiero que ustedes la hagan Y luego me la envíen Yo les voy a enviar la fecha Así que bueno Hemos terminado con la clase de hoy Cuídense Besitos Y nos vemos la próxima clase Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!